¡Los grandes niños que nos ven! Los grandes niños que nos ven, con la cumbia, con el cumbia, con la cumbia. ¿Oye, Cumbia, y tú qué es? Pues no lo sé, no lo sé. Ah, y a mí no sé. ¡Ahhh! ¡Pues! Sí, sí, sí. Alguien me dijo que son grandes reyes están a ver observándonos. O sea, ¿qué es lo que nos ven? Ni los niños y niñas reales nos están observando desde allá arriba. Gracias. 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 Quisiera yo que sabré, el verdadero rey se escondré por dentro de sus negras. Esta noche es la hora de amar, tu volví a usar el sol, y la noche es la hora de amar. ¡Gracias por ver el video!